Esto ha sido muy informativo, un evento muy informativo, muy informador para un extranjero. O sea, pido disculpas no solo por no poder hablar español o un mapudungún, sino hablar el idioma del imperialismo inglés. Vivo en Inglaterra y hablo inglés. Quiero felicitar al pueblo de Chile, al Senado, a su presidenta, a los organizadores de este Congreso por estar dispuestos a hacer preguntas difíciles sobre el futuro y poder conectar estas preguntas difíciles y respuestas potenciales para trabajar hoy día de forma al futuro. No todo está abierto a la elección, pero lo suficiente como para saber que la ciudadanía importa. Es una de las formas cruciales en que podemos escoger el futuro si es que estamos dispuestos a hacer esto en conjunto. En esta, aquí, ciudadanía es distinto de las opciones del consumidor o de opciones de inversión de capital. También es distinto de opciones personales. Por ejemplo, cuántos niños tener, aunque estos tengan consecuencias acumulativas, como por ejemplo una tasa de natalidad declinante en Chile. Una tasa de natalidad que baja desafía al pueblo porque hay mayores poblaciones de mayor edad y la opción de tener menos hijos no significa tener población vieja, sino esa es una consecuencia o una relación indirecta. Pero algunos tipos de opciones o elecciones se pueden hacer directamente a través de una acción colectiva. La acción colectiva de los ciudadanos requiere de un sentido, de una estructura, de pertenecer compartido, de un compromiso con la colectividad y la creencia de que los otros con quienes uno comparte en la colectividad, pertenecen ahí, todos, juntos. Esto requiere de reconocimiento mutuo. Y acabamos de escuchar sobre una dimensión de la política del reconocimiento. Y se beneficia de la equidad. No igualdad perfecta, sino un sentido de claramente compartir oportunidades, riesgos, recursos de un país. Muchas de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo hoy día son tan globales que algunos dicen que la ciudadanía importa menos. Vivimos en un mundo intensamente globalizado que ha enfrentado desafíos, crisis financieras, financieras, financialización, o sea, la escala creciente de sistemas financieros que son difíciles para nosotros, individuos, entender y mucho menos poder influenciar. Y que no pensamos y no sentimos que hayamos nosotros escogido. Y esto igual nos presenta desafíos enormes, riesgos sistémicos, nuevas crisis posibles. El mundo ha hecho poquitito para mejorar su arquitectura financiera global durante los últimos 6 o 7 años después de la crisis. Al hacer cambios económicos, eso es desafíos. El auge este oeste, el hecho de que muchos de los países que crecen rápidamente no son democráticos. Y por lo tanto, el desafiar la noción de que el crecimiento capitalista y la democracia son juntos, van juntos en un paquete del desarrollo, cuando de hecho pueden fácilmente separarse. Cambio tecnológico es un tema masivo. Este Congreso y antecesores han prestado atención a nuevas tecnologías, las posibilidades que abren a cambios científicos e innovaciones, y la forma en que el futuro se modela, pero no completamente controlado por las tecnologías. Y por lo tanto, plantean una serie de desafíos para nosotros. Como, por ejemplo, en un mundo de productividad dramáticamente aumentada, se van a crear empleos, permitiendo a las personas tener trabajos que crean trabajo, al igual que distribución del ingreso. Hay desafíos de largo plazo, del crecimiento, desarrollo, presiones sobre la clase media, desigualdades, guerra en el Medio Oriente, Europa Oriental, en Asia, amenazas terroristas globales que acabamos de ver en Francia, cambio climático, potencial catastrófico. Y no quiero seguir con la lista, porque podría convertirse en una larga lista de desafíos. Tenemos muchísimos de ellos. Pero lo que sí quiero sugerir es que para cada uno de ellos, enfrentemos una combinación de no poder controlar o manejar nuestra relación con estos desafíos en forma efectiva como individuos aislados. El tener algún nivel o capacidad de opción colectiva, pero viéndose obligado a confrontar la realidad que no podemos escoger la perfección. Podemos escoger varias formas de hacer frente a los desafíos y de transar, hacer transacciones entre las distintas soluciones que proponemos. Es aquí donde la ciudadanía nacional entra. Uno, metafóricamente, puede ser un ciudadano global, un ciudadano del mundo, pero no realmente en formas que colocarían, que reemplacen, digamos, la ciudadanía nacional. Por lo menos no para todos. El trascender la ciudadanía nacional por una existencia como política es más fácil para los privilegiados. Es más fácil algunos imaginar que la globalización es igualmente para todos, para aquellos que tienen dinero, para aquellos que tienen tarjetas de crédito, para aquellos que tienen pasaportes, que les permiten cruzar fácilmente los puntos de inmigración. Para aquellos cuya experiencia del mundo, de hecho, está circunscrita. Para algunas personas, esto es la conciencia de clase, del viajero frecuente, de un nuevo tipo de clase elite, personas que se mueven por todas partes del mundo y equivocan su capacidad de moverse por el mundo por un acceso igualmente abierto para todos. La ciudadanía nacional requiere que prestemos atención a aquellos que no viajan tan fácilmente, para aquellos que se quedan en casa, al igual que para aquellos que viajan por negocios o por vacaciones, o aquellos que puedan o no tener una conciencia cosmopolita del mundo, sino que son nuestros conciudadanos. Los países individuales todavía son los sitios principales de la ciudadanía democrática. No todos los países son democráticos y los democráticos son lejos de ser perfectos, pero es más que nada dentro de nuestros países que tenemos que luchar por más democracia, si es eso lo que queremos. Por supuesto, esto no excluye aprender de o conectarse con el resto del mundo, no excluye el ingresar movimientos sociales o actuar en formas humanitarias para tratar de ayudar a aquellos que sufren a la distancia. Pero tome el proyecto global del humanitarismo, el que hace que gente envíe dinero a aquellos que sufren de un terremoto o de la combinación de catástrofes políticas y ecológicas en Darfur, en Sudán, por ejemplo. Claro que nos preocupan estos extranjeros a distancia. Tratamos de aliviarlos, pero no es con ellos que construimos la democracia. Podemos tener buenas relaciones con ellos, pero la democracia depende de algo distinto que esas conexiones voluntarias del humanitarismo o ser humanitarios. Depende de la solidaridad de toda una gama de ciudadanos y que aceptan a que todos se pertenecen unos a otros. Las estructuras nacionales para la democracia no excluyen a enfoques plurales, interculturales a la solidaridad nacional. Digamos que reconocemos que nos pertenecemos mutuamente, que nos reconocemos mutuamente en nuestro país. No exige que pensemos que todos somos iguales. La semejanza cultural no es el único recurso que tenemos para reconocernos unos a otros. Y mientras más tenemos diferencias, el mismo valor de la democracia tiene que ver con diferencias. Si fuésemos todos iguales, no necesitaríamos la democracia. La decisión de cualquiera sería tan buena como la de al lado. Es precisamente porque no somos iguales y porque precisamente no habitamos la misma situación o tenemos los mismos recursos que requerimos la democracia. Una forma de tomar decisiones que se funde no en estar de acuerdo en todo, sino ser capaces de tener debates efectivos a fin de llegar a alcanzar decisiones y vivir con decisiones con las cuales uno no está de acuerdo por el suficientemente tiempo para tener otra opción o por llegar a un compromiso. También es importante reconocer que las escalas múltiples coexisten, que la vida social está organizada en varias formas distintas, que funcionan a distintas escalas. La comunidad local en relaciones interpersonales cara a cara se pueden organizar en formas distintas que no funcionan a una escala mayor de relaciones entre extraños. A menudo usamos el lenguaje de la comunidad en una forma equívoca. La extendemos de nuestra comunidad inmediata, de nuestro vecindario, de nuestra municipalidad o de nuestra comunidad, hablar de comunidad nacional, pero la nación es fundamentalmente distinta, porque la nación está compuesta básicamente de personas que no conocemos personalmente. Lo que requerimos para tener una democracia nacional exitosa es una capacidad exitosa de cooperar con extraños. Las condiciones claves de esta solidaridad van a exigir que se creen instituciones en que no todo quede a la informalidad. Requerirá de comunicaciones a través de medios distintos del habla interpersonal de conversar y en general será propicio a rigideces potenciales que siempre tendrán que ser sometidos a desafíos potenciales. Cuando uno está tratando de organizar a extraños en una gran escala, uno puede organizar una muchedumbre, pero estas son muy fluidas y muy temporales. Para organizarlas más persistente y perseverantemente requiere de instituciones, estructuras, y esto también tiene sus propios desafíos. Hay distintas escalas y tipos de organización en los distintos países, pero también es importante decir que no hay una respuesta correcta al tema de escala, especialmente en contextos donde hay movimientos para la independencia, para la sucesión, para la separación, Escocia del Reino Unido, Cataluña de España o cualquier otro ejemplo. Se imagina que hay una escala correcta para formar la solidaridad, pero no existe la escala correcta. El nacionalismo en sí, como ideología, nos ha confundido. Hablamos de la escala del Estado-Nación, pero la escala del Estado-Nación va desde el pueblo de la República de China con 1.2 mil millones a Grenada, con 49 mil personas de población. La escala realmente es enormemente distinta. Estas son, tienen estructuras internas distintas. Nos vamos equivocamente a pensar en equivalencia. El problema de toda nación, aún la más pequeña, es el problema de cooperación entre extraños, personas que no son conectadas por relaciones personales. Países como, por ejemplo, Escocia se hubiera retirado. No sería tan personal como para ser una familia o comunidad local. Igual requeriría de estructuras e instituciones y requeriría la cooperación entre distintos tipos de organización y solidaridades, porque no es posible trasplantar una forma perfecta a todo tipo de relación. Entonces, ¿cómo funciona la ciudadanía democrática? Existe la política convencional y no debemos subestimarla. El señor Piñera habló de esto. Hemos vivido una era donde ha habido mucha denigración de la política convencional, en la cual ha habido una falta de entusiasmo por la democracia, aún entre personas que quieren vivir en democracia. Quieren vivir ahí, pero votan en porcentajes declinantes. Dependen de las instituciones democráticas para resolver sus problemas cada vez menos. La política convencional debería celebrarse más. Deberíamos apreciarla más. Las elecciones no son toda la democracia, pero Chile es un ejemplo de un país que sí pueden incorporar cambios, producir cambios, que distintas elecciones producen distintos resultados y que hay opciones. Hay otras formas de participación en la política convencional que también importan. Pero a mí aparte lo que queremos decir cuando hablamos del poder del pueblo en el título de esta nueva sesión de la sociedad civil y nuevas oportunidades, ciudadanía, tiene que ver con este fenómeno de toda una serie de cosas que se agrupan en conjunto con sociedad civil. Y en principio, la sociedad civil es un término interesante. Es casi todo bueno cuando la gente lo usa. Hay una potencial ilusión ahí. Cuando la gente dice la política, probablemente están diciendo algo negativo. Es solamente política. Cuando la gente dice la economía, probablemente van a estar hablando de la explotación y la desigualdad y de que volverse ricos. Pero la sociedad civil ha pasado a ser un tema en que la gente habla de esto con mucha esperanza. Debería traer integración, cohesión, participación, justicia, oportunidad, confianza. Estamos llenos de ideas positivas sobre la sociedad civil. Pero, por supuesto, la sociedad civil también es una serie de estructuras y organizaciones que pueden ser sumamente desiguales. La sociedad civil, todos estos buenos beneficios, se ven cuestionados por la desigualdad extrema y por las divisiones culturales y cambios producidos en muchas maneras diferentes. Descambios de estilo de vida, migraciones o campañas para el reconocimiento de ciudadanos que no han sido reconocidos. También cuestionados por individualismo instrumental con la idea de que uno debería tratar de resolver todos sus problemas individualmente, instrumentalmente, a través de lo que se pueda comprar o hacer para sí mismo. Los temas de la cohesión, la reducción del conflicto, son básicos. De hecho, Chile y las ciencias sociales chilenas están en una posición de liderazgo y es interesante e importante las iniciativas de investigaciones sobre cohesión social. Y el hecho que hace algo que creo yo que raro vez se hace en Chile es que trae cooperación entre cuatro universidades distintas, públicas y privadas, para perseguir el tema mismo de la cohesión que está en el centro y tratar de comprender cómo alcanzar la cohesión en una sociedad que es extraordinariamente desigual, al igual que cómo reducir la desigualdad para poder alcanzar la cohesión. Esto es muy importante, no vamos a hablar más de este proyecto específico, pero es importante reconocer que existe esta estructura del huevo y la gallina y es absolutamente imposible dejar de lado la cohesión hasta que se asegure la igualdad. Igualmente, la desigualdad es uno de los principales enemigos de la cohesión. Entonces, como ciudadanos, enfrentamos el desafío de generar suficiente objetivo común como para actuar en conjunto para reducir la desigualdad y construir la cohesión a la vez. Es ahí donde entran las naciones. Frecuentemente, lo heredan las estructuras de pertenencia común heredadas que no siempre satisfacen la sensación de que tienen. Si usted está en un aeropuerto alguna vez, y si usted se encuentra con otros chilenos, ¡qué felicidad! Ambos somos chilenos, podemos conversar, hay tantas cosas en común. Aunque a lo mejor en Chile jamás se hubieran conocido ni se hubieran enfrentado. Entonces, este sentido heredado de pertenencia común es un recurso para trabajar juntos. Porque sin un sentido de pertenencia común es casi imposible alcanzar un acuerdo de construir estructuras institucionales nuevas y diferentes, reducir la desigualdad y crear distintas estructuras y oportunidades. La sociedad civil, al igual que los estados y los mercados, puede ser más o menos incluyente o más o menos excluyente. No es el amplio de solamente los buenos. Puede ser parte de la reproducción de la desigualdad y de la posición social. O puede ser parte de oportunidad y movilidad. Hay preguntas básicas que voy a irme saltando, más o menos un 95% de esas preguntas me las voy a saltar porque sería prácticamente una especie de enciclopedia, tratar de enumerarlos. Pero es importante que el lenguaje y las discusiones de igualdad reconozcan tanto los temas de la oportunidad como de resultados reales. No ocurre que uno de estos pueda estar bien y el otro mal. Las estructuras en la sociedad se ven influidas tanto por el nivel de desigualdad material absoluta y por si acaso las oportunidades para cambiar las circunstancias de su vida están distribuidas ampliamente. No son lo mismo y ambas importan. Esto no es solamente el tema de si acaso la meritocracia puede ser justa. Esa idea que aquellos seleccionados a través del sistema educacional y los que logran son los merecedores de ser más ricos y poderosos. Eso tiene serios límites, pero ocurre que la oportunidad es un bien. La posibilidad de escoger y seguir su camino en la sociedad es en sí un bien que está distribuido muy desigualmente, al igual que el alimento o la vivienda, que también son bienes que tienen una distribución desigual. Es importante, al pensar en todo esto, también tener en mente algo importante, pero que cuesta abordar, y es la complejidad y la importancia de lo que se llama el sector informal en Chile y en muchas sociedades. Es importante tenerlo en mente porque, de hecho, es parte de la sociedad civil, pero una parte inoficial, vital y creativa. Es entretenido, la gente está haciendo todo tipo de cosas nuevas, mecanismos para enfrentar. La gente no se une al sector informal como un club, se encuentran ahí enfrentando las circunstancias de la vida de diversas maneras, en el contexto de dificultad económica severa. Tomen España los años de la crisis. Si no fuese por el sector informal, hubiese habido mucha más hambruna, mucha más enfermedad, muchos más problemas. Entonces, ¿qué es lo que es este sector informal? Este sector informal es personas que están ayudando a los miembros de sus familias, enfrentando las dificultades de la penulia. Si un miembro de la familia tiene un trabajo, bueno, comparte su ingreso con los demás. Hay gente que comparte con los vecinos, pero también son ingresos que no se tributan, transacciones en caja, en efectivo, otro eje que no entra en reconocimiento oficial, por lo tanto, no dan recursos para comenzar a construir unas instituciones más estables, amplias para el Estado. Así que es realmente efectivo y depende solo del sector informal. Es un mecanismo de enfrentamiento necesario, pero potencialmente es una trampa en términos del desarrollo de instituciones más grandes. Más aún generalmente no tiene suficiente apoyo y es vulnerable. Pero el sector informal es más. Esa es una parte del sector informal que potencialmente es viable, aunque una parte problemática es la sociedad civil. Y hay otra parte, y es la delincuencia. El grado en el cual el sector informal también se entremezcla con mecanismos legítimos de enfrentamiento, con las fuentes de inseguridad y delincuencia. Y de hecho, a gran escala llegan al capitalismo a través de estos tráficos. Todo esto, en parte, es una sugerencia que de hecho sí necesitamos a los políticos convencionales, al igual que en la sociedad civil necesitamos estados. No son románticos, pero tenemos que valorarlos. Deberíamos tratar de mejorarlos. Ese es un desafío clave. La apatía, la pasividad, que surge de la sensación de que la acción no hará una diferencia, son enemigos de un Estado democrático más viable. ¿Cómo la sociedad civil, de hecho, puede conformar el futuro? Entendiendo que necesitamos estados, algo que funcione dentro de los países. Hay otro tema sobre la sociedad civil global y los movimientos globales, pero estamos hablando dentro de Chile o cualquier otro país. Hay un sentido de la cotidianeidad en la sociedad civil. Estamos hablando de las ONGs, de las asociaciones. Son importantes, pero las asociaciones hacen cosas muy distintas y diversas. Algunas de ellas protegen a sus miembros de las influencias externas. Y pueden ser sindicatos o clubes de empresarios, pueden ser una variedad de distintas asociaciones. Otras se extienden ampliamente a poblaciones amplias, ofreciendo caridad, servicios. Algunas de ellas son organizaciones de campaña. Existen básicamente para tratar de influir en lo que hace el gobierno. Otras tratan de entregar ellas mismas los servicios. Así que ya con las asociaciones, organizaciones formales, hay muchas formas distintas en la sociedad civil. Pero también hay movimientos, movimientos que son precisamente no organizaciones formales, que no son intentos por alcanzar instituciones estables y que trabajan de distintas maneras. Organiza las protestas, por ejemplo, que presiona los temas en la agenda para cambiar aquello a que el gobierno tiene que prestarle atención. Movimientos frecuentemente son los mejores para cuestionar, desafiar, pero no son igualmente buenos para crear nuevas estructuras institucionales. Las protestas en particular son más efectivas en dos cosas. Dejar claro qué es lo que la gente no aprueba y poner algo sobre la mesa que no había sido considerado acceso a la educación, lo que sea, pero ponerlo en la agenda. Y después son buenos para continuar presionando ese caso el gobierno comienza a alejarse un poco de esa agenda. Pero hay cosas que los movimientos también son bien malos para hacer. Son relativamente malos en transar. Tienden a tener compromisos muy fuertes hacia un tipo de valor, un tema en particular. Entonces hay una dificultad de conectar los temas ambientales y de salud y de educación y de vivienda y de transporte y todos los distintos tipos de problemas a través solamente de movimientos. De hecho, es política convencional y de gobierno lo que tiene que ver, lo que se tiene que transar, los equilibrios, los nexos entre las distintas cosas. Pero cada uno de los movimientos mantiene la habilidad de presionar su propio tema. Las protestas, además, tienden a ser bastante efímeras y de corto plazo. Usted puede mantener a la gente en la calle durante semanas, pero cuesta mantenerlas en la calle por años. Por lo tanto, un tema básico que indiferencia una protesta de un movimiento es si acaso tiene la capacidad de volver una y otra vez. Los movimientos que hacen cambios sociales importantes lo hacen al volver a aparecer una y otra vez. Generalmente es el espacio entre los movimientos, el tiempo, entre las movilizaciones. Aquí es crucial si ustedes toman algo como los movimientos para los derechos de la mujer o los gays o laborales, movimientos que han trabajado durante décadas para alcanzar el cambio. A veces protestaron en las calles, pero fue la capacidad de mantener la continuidad entre esos momentos y ser capaces de volver un poquitito más fuerte la siguiente vez. Eso fue lo que fue crucial. Hay que pensar de manera un poquitito diferente y reconocer las diferencias entre las protestas y los movimientos más amplios. Pero la sociedad civil es más que esto también. Es creatividad cultural. Está cambiando la manera en la cual pensamos, la manera misma en la cual nos imaginamos cómo es la sociedad. Literalmente, rehaciendo el futuro a través de nuestras imaginaciones, a través del arte, pero también a través del conocimiento y la producción de nuevo conocimiento. Parte del trabajo de los movimientos sociales no es protestas en la calle, sino que documentación, recopilar evidencias, armar informes y estar preparados para cuando llegue el minuto de presentar este conocimiento y información. Experimentos de distintos tipos de vida son parte de esta creatividad cultural que rehace la sociedad. Y finalmente está el tema de la esfera pública, de ser capaz de debatir opciones públicamente. Este no es el Estado. Los funcionarios del gobierno pueden ser parte sí importante de esto. Pero la sociedad civil es quien produce la capacidad de que personas desconocidas debatan entre sí. Históricamente, incluyendo América Latina y muchos lugares en el mundo, el tema de cómo tener un debate en el cual los más poderosos no saben quiénes domine, ha sido un tema crucial para la sociedad civil y había una serie de mecanismos. Incluso cosas como pseudónimos y cartas anónimas. Cuando volvemos atrás al siglo XVIII y XIX, la vida pública está llena de gente que eran anónimos o que usaban nombres prestados. En la fundación de los Estados Unidos, hay muchos documentos que en ese momento no estaban firmados, aunque hoy día sabemos quiénes fueron los autores. Y la razón por la cual no venían firmados era para que fuese el primero de los argumentos por sí solo, de la razón por sí sola, la que prevaleciera, la que ganara el argumento. No solamente quién lo escribió, no solamente si es alguien de mi partido o de mi lado. Ahora, mantener ese tipo de esfera pública es duro, es difícil. La sociedad civil depende del conocimiento para el bien público, que no sea posesión privada. Suena fácil, es difícil. Mucha gente dirá que ese sentido tiene razón. El conocimiento naturalmente es un bien público. Cuando lo compartimos, ninguno de nosotros lo pierde, ¿verdad? Si compartimos plata, si yo le doy a usted la mitad de mi dinero, yo he perdido parte de lo mío. Pero eso no es así con el conocimiento. A la vez, hay tendencias crecientes en el mundo por hacer que el conocimiento sea propiedad privada, los derechos de propiedad intelectual y diversas organizaciones propietarias de acceso en la red. Y esto está ocurriendo de manera su propicia. Yo no creo que la gente se da ni cuenta de cuánto nuestro acceso a la información y nuestro acceso a cada uno en comunicación está cada vez más dependiente de derechos de propiedad. Y a veces hay límite o acceso, límite al acceso. Recuerden que dije que las solidaridades nacionales son necesarias entre extraños. Podríamos tener un debate en la mesa, alrededor de la mesa de la cocina, aún bajo una dictadura. Más difícil, porque tendríamos que tener más confianza unos con otros. Pero extender el debate desde la cocina a un debate entre extraños a gran escala para modelar la sociedad requiere de un acceso distinto. Requiere no solo medios que sean relativamente abiertos, sino medios de comunicación pluralistas de distintas orientaciones. En gran parte del mundo ha habido un estrechamiento de los medios de comunicación. Hemos celebrado el Internet. Ya no necesitamos televisión ni diario porque tenemos esta fantástica apertura a miles, millones de distintos periodistas. Y sin embargo, la investigación sugiere que la gente obtiene su información de fuentes cada vez más acotadas, más estrechas, en parte por el control comercial en línea, a veces de las mismas organizaciones de medios que controlan la transmisión. Y otras no, no es el caso de que sin distintas opiniones, diarios con distintas perspectivas, canales con distintas perspectivas. O sea, hay una necesidad de comunicación. Los estados tratan de asegurar esto a través de la regulación a veces. Y una cosa que tenemos que preguntar es, ¿cuál es el equilibrio entre el rol del Estado para asegurar el acceso, comunicación, publicidad? Y cuál es el rol de otras organizaciones, de las organizaciones de medios mismos, es decir, organizados para sin fines de lucro en vez de con fines de lucro. Estas son las señales de varios debates. Voy a decir algo similar sobre la educación, y con esto termino, como la arena de la comunicación pública para adquirir habilidades. La educación no es solo una preparación para la participación económica. Es parte de la vida democrática de la sociedad, o podría ser, no es automático. Y el mismo tipo de preguntas se aplican acá. Cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la empresa, cuál es el rol de actores de la sociedad civil sin fines de lucro. La sociedad civil y el gobierno se juntan para construir con instituciones efectivas. Dependemos de estas instituciones. Los movimientos empujan para luchar y lograr estructuras que sean más perdurables. Aquí, la pregunta clave es escalabilidad. Muchos de los mecanismos de una sociedad informal son atractivos, pero no son escalables. No son estructuras institucionales sobre las cuales podemos organizar una sociedad a una escala de millones y decenas de millones, aunque sean muy valiosos en comunidades locales. Ahora, una parte separada. El capitalismo y la globalización son muy disruptivos de las instituciones. La escala misma, interdependencia con otros países globalmente, tecnología, financierización. Todos estos desafían a las instituciones. Y para cortar el cuento, hemos visto una versión de estos desafíos acelerándose desde los 70. Hay una historia específica de Chile del 11 de septiembre del 73, pero pasa que los años 73, 74, 75, eran de una transformación global de muchos desafíos en muchas áreas. Si ustedes asistieron a la charla de toma Piketty hoy día, habrán notado que eso era precisamente el punto en el cual la desigualdad comenzó a intensificarse y a acelerarse. Hay varias otras cosas que suceden en ese momento, cuando Chile tiene sus propios eventos históricos y se convierte en una ocasión de experimento del neoliberalismo que es extendido al Reino Unido, a Estados Unidos y a todos una serie de otros países. Y un experimento en parte en la disrupción de las instituciones, menoscabando, retrotrayéndose las instituciones, aún antes de la era de política de austeridad. Y hay más, es cuando la OPEC se convirtió en poder y fue después de la guerra de Yom Kippur, también en el 73 y 74, donde los países productores del petróleo de las naciones árabes formaron la OPEC y trajeron enormes alzas en los precios del petróleo, que después bajaron parcialmente nomás. Y después hubo un shock, pero en el 73 era 3 dólares el barril. Esto es transformativo de presiones, es una presión externa en el mundo que llevó a una recesión global. Y después de esa recesión, no solo hay varios cambios en la fortuna económica, no solo viene el neoliberalismo, no solo el alza de una petroeconomía, sino también es el caso de que las finanzas se convierten en cada vez más importantes. Antes de esa recesión, en los países de la OECD, 25% de la riqueza era retenida en la forma de activos financieros. 25%, es decir, un cuarto de la riqueza está en activos financieros. No es tierra, no es fábrica, no es industria, no es materiales. Sin embargo, para el 2008 era 75%. Pasamos un cuarto de la guerra mundial en activos financieros a tres cuartos de la riqueza en activos financieros. Y no solo eso significa vulnerabilidad, una crisis enorme, sino la capacidad del dinero de cruzar fronteras con una rapidez sin precedentes. Y la organización de sistemas casi completamente fuera de un control democrático, rigiendo, gobernando 75% de la riqueza. No era lo que Piketty decía esta mañana, pero en una de sus tablas uno podía ver la razón en la alta de riqueza pública privada. Y la mayoría es mantenida privadamente, pero no es que un minero sea dueño de una mina o un industrialista dueño de una fábrica, sino que está controlado en el sistema financiero global. No es todo malo porque tiene cosas útiles, pero está muy relacionado con esta intensificación de la desigualdad y la dificultad de lidiar con eso a través de la democracia nacional. Es muy fácil que el dinero se vaya antes de un default. Hay otras formas en que es disruptivo. Quiero cambiar de globalización al capitalismo. Desde su inicio hace todo lo bueno que hace siendo disruptivo. Solo en los últimos 5 o 10 años es que disruptivo se ha convertido en un tema, en un término muy popular. Los jóvenes dicen, quiero crear una tecnología disruptiva porque así gano dinero. Pero el éxito mismo del capitalismo es desplazar formas antiguas de hacer las cosas por formas nuevas. Desplazar formas antiguas de capital por formas nuevas de capital. Pero esta disrupción tiene el efecto de menos cabalas e instituciones sobre las cuales las personas dependen para la seguridad, oportunidades y capacidad de llevar sus vidas. Entonces es una tendencia que ha existido por 200 años de ciclos alternos de irosionar instituciones y luego reconstruir instituciones. Estamos en uno de los momentos de crisis institucional. Hemos pasado por 40 años de destrucción de instituciones donde eran fuertes y no poder reconstruirlas o construirlas donde han estado ausentes. Estamos en una era de debilidad notable de nuestras instituciones sociales y su capacidad de entregar bienes para la sociedad civil. Entonces el desafío ante nosotros es uno de construir o reconstruir instituciones. Y esto exige interacción no solo de movimientos y el Estado, sino la participación de la empresa en distintas formas. Las instituciones estatales han sido cruciales, pero no el panorama completo. Piensen en instituciones sindicales. Estas no solo hacen campañas o hacen huelga, construyen instituciones entre trabajadores. Ahora están mucho más débiles que en el pasado, pero eran organizaciones de autoayuda también. Piensen en las empresas limitadas, no en el mercado en general. Piensen en las firmas, en las empresas y la extensión a la cual las empresas son estructuras sociales de membresía y beneficio. El tener un buen trabajo en una buena empresa es tanta seguridad como mucha gente ha podido encontrar en la economía. Es el máximo de seguridad. Y cuando las empresas empiezan a comprarse, fusionarse y venderse por la financierización de los activos, cuando las compañías, las empresas mismas se vuelven en commodities, entonces la seguridad es mucho menor. La duración de una corporación transada o abierta en la bolsa, cuántos años dura esta empresa transándose en la bolsa, ha caído en tres cuartos. Por lo tanto, no son estables como eran. Entonces, aunque podemos estar acostumbrados a decir, ah, la economía de mercado es algo distinto de la sociedad civil, muchas relaciones sociales y sociedad civil se concentran en el sitio de trabajo. Entonces, cuando pierden su trabajo, no solo pierden su ingreso, sino una red de amigos, amistades y una parte significativa de su existencia. Entonces, las empresas no solo son estructuras financieras legales, también son estructuras de membresía. Piensa en la iglesia, la fundación, la filantropía, y antes de decir simplemente que el Estado es mejor o que el Estado le va a proporcionar acceso público más equitativo, y bueno, a veces sí, es cierto, muchas veces. Pero recuerden cuánta la vida social y la libertad intelectual bajo estados dictatoriales dependían de instituciones no estatales. Si todas las instituciones fuesen instituciones estatales, entonces el control del Estado es control completo. Pero de hecho, hubo a veces que las instituciones privadas, las que permitieron que las cosas funcionaran, ni siquiera en adelante, mejor en tiempos difíciles. Ahora bien, cuando la gente se enfrenta a una institución disruptiva, empiezan a pensar en salvar el pasado, restablecer el pasado. Pero es un pensamiento muy limitado porque generalmente no es posible. Entonces, hay una contradicción inherente entre las campañas populistas que dicen, tenemos que salvar las antiguas instituciones y las nuevas circunstancias. Y el desafío, ¿qué es lo que es? Es construir nuevas instituciones, más bien nuevos tipos de seguridad social, de seguros privados, etc. Eso ya ha estado ahí. Cuando las comunidades locales se disrupcionaron en la revolución industrial, con migración, con la colonización, cuando la gente se fue a Italia, de España, y vino a América Latina, perdieron ciertas instituciones antiguas y tuvieron que construir nuevas. Por lo tanto, la historia es hacer nuevas instituciones. Ahora vuelvo a la educación. El rehacer la educación es un ejemplo principal. El hacer la educación que amplía oportunidades. O sea, es fácil decir, queremos educación para todos, como es la campaña de CHIP para la educación, sino el tema es qué educación. ¿Va a producir una reproducción de clases o va a producir más oportunidades de cambio, igualdad de oportunidades de cambio? Nuestro entendimiento de la educación enfrenta problemas si no logramos o si no pensamos en ello como más que simplemente comunidad, oportunidad. En Chile, me preocupa de que hay una tendencia a reducir el valor de educación a efectividad para superar la desigualdad económica. Eso es central, claro. Es un rol potencial crucial de la educación, pero no el único. La educación también es una educación para participación en la sociedad civil, para una vida intelectual, para creatividad cultural. La educación creo que es entendida correctamente como la responsabilidad básica de los estados en el mundo moderno y a menudo es totalmente dependiente del mercado. Ahora, esto es cierto en cuanto a acceso, pero no todo. Y América Latina es un ejemplo contradictorio donde la educación superior estatal ha sido un privilegio para la clase media y ricos. Y la educación privada con fines de lucro ha sido básicamente para los pobres. O sea, justo lo contrario de Estados Unidos, donde las universidades privadas son para los ricos los más ricos. Uno tiene que examinar los casos específicamente. Pero creo que hay distorsiones intelectuales grandes en tratar de organizar el conocimiento como un valor económico privado. Pero yo diría que el pluralismo es algo bastante bueno, que de hecho es problemático tener una talla para todos, o sea, una solución educacional de una sola talla para todos. Iniciativas de distintas partes de la sociedad civil es valioso para proporcionar distintas posibilidades de educación. Pluralismo, movilizando otros recursos. Todos estos son razones para un sistema mixto, pero lo realmente importante es reconocer que, primero, la educación no es simplemente un bien instrumental, y que, segundo, el crear instituciones educacionales efectivas con acceso para la sociedad entera es básico, es fundamental para crear una buena sociedad. Por ejemplo, es un ejemplo clave de reconstrucción institucional. Globalmente, en Chile y en todos los países, hay un desafío de crear o renovar las instituciones. Adolecemos de una falta de instituciones. Y este desafío requiere de un punto de encuentro entre movimientos que traen pasiones sobre valores específicos, política, gobierno que puede hacer un equilibrio de causas múltiples y crear compromisos, la construcción de culturas y comunidades que trabajan, que funcionan fuera de la política, pero cambian nuestra vida y pueden cambiar a gran escala porque es por este prestar y compartir imaginación y política. Todo esto se necesita. Cierro enfatizando las últimas dos. Necesitamos movimientos, gobiernos, comunidades fuertes, pero necesitamos públicos, necesitamos la capacidad de debatir, comunicar efectivamente, abiertamente entre extraños. Si perdemos de eso a la policía o a los medios, o si perdemos eso a un dominio de la propiedad privada en acceso a los medios, vamos a perder una condición crucial de la democracia que solo la sociedad civil puede ofrecer. Y finalmente, la imaginación. Somos capaces de vivir en conjunto a través de nuestra capacidad de imaginar y crear instituciones. Estas requieren de imaginación. Y la imaginación es lo que nos permite recambiarlos, recambiarlos, remodelarlos, reformularlos, reconocer el pueblo mapuche, reconocer diferencias de género, incluir mujeres en la sociedad, reimaginar las instituciones de nuestra vida. A menudo hablamos de la imaginación como si fuese fantasía. Por el contrario, el mundo real en que vivimos, el mundo institucional que hace posible la democracia, depende de cómo lo imaginamos. Y necesitamos mantener viva la posibilidad de reimaginarnos el mundo juntos.